La pelota viene para el centro de Rivero por el segundo palo entre Meloño y la metió de cabeza, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Almagro! ¡Qué descuenta! Finalmente cabeceó Cayetá, ahora lo gana la T2 a 1. Rivero, Cayetá, el entrerriano otra vez con Rivero, este es Nathalie, que lo busca Rossi, ¿será el primero? ¡Rossi, Cayetá! ¡Gol! 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 ¡D Almagro! ¡Rober para Rossi, para Robert! ¡Zonito, Cayetá, Zonito, Cayetá! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! El de Almagro en los 38 minutos, lo hizo Cayetá, Almagro 1, firme 0, qué lindo gol ruso, qué lindo gol. ¡Qué cosa, no aprendemos más, eh! ¡Atención por adentro, Pérez, Zonito, Cayetá, Cayetá! ¡Gol! Del Almagro, golazo, sí, de Cayetá, a los 44 minutos, descuenta Cayetá. La peinaba Cayetá, le queda para Rossi. Otra vez para Cayetá. Puede estar el empate, Cayetá, ¡el arco! ¡Gol! ¡Y Almagro, un partidazo tenemos en José Ingenieros! Vamos a observar una falla importante de Marcelo Pontiroli. La pelota no puede ser resuelta por Pontiroli y se convierte en el empate para Almagro. Se cae Coveli porque tiene... Sí, pero ¿cómo medimos? Una patada no saca esa amarilla. A ver, atención, el empate, Cayetá, ¡gol! 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 Almagro, a los 7 con 40, sí, lo hizo Cayetá. El área de Dos Santos, jugala con Rivero. Rivero y el balón otra vez para Junco. De primera, Junco y el centro, ¡gol! Cayetá, ¡gol! ¡Gol! Pena, el que gana, ahora es Cayetá, ¡cayetá! Ya la tiene Rivero, le va quedando la pelota, otra vez a Cayetá, engancha, se mete dentro del área de Cayetá. ¡Gol! 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 De Almagro, van a Ian Robert después de una gran jugada. A Palacio, a Baurre, el que cabeceaba es Cayetá para Rossi. ¡Sí, Vivaldo, tremendo la del flaco, era la primera de Almagro! Lo tuvo Rossi, lo impidió Vivaldo. Arriba dijo Mariano González, ¡qué polémica! Y ataca Almagro. Ataca Almagro, le va a quedar la pelota a Cayetá. Cayetá por abajo, Junco, Cayetá. No quería con Nataliquio, sí, lo hizo con Cayetá. Lo aguanta Cayetá contra el costado, pasó, se va a meter adentro del área, va a sacar centro. ¡Cabezazo! ¡Le queda Rivero! ¡Palo! ¡Gol! Este es el coronado, la jugó para Rivero, la tira larga ahora. A ver, se viene Cayetá, va Cayetá, insiste Cayetá. Pasa Algargo, no se lo pudo el piojo. Cayetá, engancha para adentro. Rossi también llega, ¡Rossi! Levantó Junque. Está aguantando con lo que tiene, como puede Almagro, señores. Va de contra, ahora con Rivero, la juega por el medio. Atención, este es Nataliquio, la tiene Cayetá, va a Cayetá.